NYC Productions presenta a Melina García en Melina y Compañía Un programa en vivo y en directo desde los estudios de Moldiv Radio Para que puedas vernos y escucharnos desde cualquier parte del mundo Con entrevistas divertidas y relajadas Temas controversiales de interés general, música y sorpresas para los invitados Un programa que une a toda la familia hispana Bienvenidos a Melina y Compañía Hoy estamos mi gente, mi gente preciosa, divina de Melina y Compañía Y como siempre lo digo, hoy es viernes Como te quiero viernes, como te adoro viernes, como te amo viernes Y estamos ya conectados a Motivradio.com Un super programa estrenando horario A partir de ahora de las 12 del mediodía Para acompañarte mientras estás comiendo tu loncha Y en el trabajo, mientras sales de la oficina Te conectas ahí en tu celular, en tu tablet, en tu laptop Y te vamos a acompañar Vamos a tener un super, super, super programa Te vas a morir de la risa Porque va a estar conmigo Sabino, el huasteco potosino Que es comediante, es imitador Voy a tener a Canchinflas Voy a tener a Vicente Fernández Voy a tener a Ana Gabriel Y yo no sé cuántos personajes más tiene este hombre Lo estaba buscando yo a Sabino hace un rato en Facebook Live Y no lo encontré, encontré a Canchinflas Pero por ahí está, ¿ok? Así que no, no se me despeguen de ahí, de Motivradio.com Y quiero agradecerle principalmente a mi patrocinadora A Beautiful Secret Gio, muchísimas gracias por estar aquí Mi Natalie preciosa, muchas gracias A ver Gio, vamos con mi patrocinadora Y después me das vuelta a la cámara Para que los enfoque a ustedes, ¿vale? Falta poco para el verano Y todas queremos estar listas para el bikini Ese vestido soñado O vacaciones inolvidables Beautiful Secrets Te ofrece tratamientos para combatir la celulitis Flacidez, estrías Y reducir esas libritas de más Que ganaste en el invierno Somos los número uno El Lipo Láser Plasma rico en plaquetas Botox Bronceado instantáneo Mesoterapia Y mucho más Llama al 281-650-7429 Porque todas tenemos un Beautiful Secrets Porque todas tenemos un Beautiful Secrets La verdad que sí Las chicas divinas de Beautiful Secrets Te hacen los mejores tratamientos Para la grasa localizada Celulitis, estrías Botox Trastamientos de plasma Tratamientos de blancamientos de la piel Blancamientos de dientes Bronceado instantáneo En fin, tienen de todo las chicas Y te tratan maravillosamente bien Hace dos días Hace dos diitas No, tres días El martes El martes, Gio ¿Ya tenés la entrevista lista? El martes estuve con nada menos que Marta y Gareda La divina de Marta y Gareda Y Omar Chaparro Que vinieron a presentar No manches Frida Es la última película que está haciendo Omar Chaparro y Marta y Gareda Y vinieron el martes Y yo hice de las mías Quiero mostrarles la entrevista Y quiero que disfruten Y vayan este 2 de septiembre A ver No manches Frida Vamos a ver, Gio Mi gente preciosa ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Melina y compañía Me escapé un ratito Ratito así chiquitito De... No, tipo radio.com Porque vine a entrevistar Nada menos que... A ver Está por ahí ¿Ustedes ven? ¿Qué ven acá? ¿Qué dice? No manches Frida ¿Quién le puede poner un nombre Así a una película? No manches Que ¿Quién puede ser? A ver ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo andamos? Acá lo tengo Igual con Gordia No Melina Cuento Melina Tu labio refleja en el dolor Y tu alma en la voz ¡Gordia! Ya Oye, yo no le puse No manches Frida ¿Quién le puso No manches Frida? Marta y Galera No Ay, yo era encantado que viniera Pero esta anda de viva en Los Ángeles No, pero me ha pagido esta Porque no hay que ver No, pero me ha ayudado Ay, así está Yo también Yo también quiero Comediar esta canción Como no Acuento Melina Tu labio refleja en el dolor Y tu alma en la voz La huella de tus besos Ya Melina Ay, Dios mío Estamos con la gente de Facebook Live Estamos con la entrevista Esto es una locura Bienvenidos a Kiosito Gracias Amores Gracias ¿Qué es esto? Esta es la producción de Pantelión Que es espectacular Están haciendo una super gira Por todas las ciudades Sí Sale a la venta el 2 de septiembre ¿Tú lo dijiste? Es espectacular 2 de septiembre Es una película espectacular La verdad sí, eh Sí, una película mexicana Hecha para todos los hispanos Que se van a morir de la risa Una película con mucho corazón Sí, fíjate que después de No se aceptan evoluciones Que aquí se llamó Instructions Nottingly Sí, divina Este, las películas que tienen así Que te hacen reír Y que tienen corazón Funcionan A nosotros nos gusta Y esta película tiene esa mezcla Tiene un poquito Un poquito de todo ¿Qué pasa entre Zeki y Frida? Estoy clara Yo me meto a trabajar ahí en Frida Sí, Frida es una escuela Ajá No sé Frida no es No sé No es eso La fue todo Melina No la vi No es que no la vi Todavía no la vi La casas de Melina A ver, cuéntame Cuéntame Porque estás en la cárcel Acá es una divina Un amor No, sí Es grande No, no más Escúchala Te contamos, mira Dale Contame, contame Hace el personaje de Zeki Que es un delincuente Sí, ya lo vi Que se robó un dinero Y lo enterró En un lote baldío Al lado de una escuela Se va La meten a la cárcel Y cuando sale Dice Voy por mi dinero Llega Y oh sorpresa La escuela construyó un gimnasio Encima donde está su dinero Y entonces ahora él Se las tiene que ingeniar Para sacar el dinero Y le dan trabajo De nuestro sustituto En una escuela Que es un caos Y encontró su verdadero Amor Vayan a verla Aparte ¿Qué se la estamos contando? Sí, sí ¿Por qué estamos aquí? El 2 de septiembre Este Esta señora Que piensa que la protagonista Se llama Frida ¿Qué carajo estamos aquí? Dejero vamos a ver La cárcel Se crea mucho Porque se parece Eva Longo No, no Eva Churrasco Yo tengo algo especial Yo tengo algo especial Yo vi que tienes algo especial No, es mío No lo compré Te juro por Dios Que es mío Y no lo compré Pero este sí lo compraste Este es Este te cuento Que es de mi colección De mi casa Lo tengo en casa Hace años Es Admiramos El señor Chaparro y yo Admiramos mucho A este artista Tanto, 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 tanto Que yo tengo esto Algo muy especial Algo muy especial En casa Y dije ¿Sabes qué? Su oreja No, no Y yo dije Lo tiene que tener alguien Que realmente Ame tanto A este artista Como lo Yo lo quiero Pero él lo ama Y formó parte De sus inicios Entonces Yo sé Que él lo va a tener En un lugar De su casa Va a ser algo especial Me parece Martita Martita No traje nada Porque no sé No, no, no No sabía que Sí, no Porque te cae gorda No, no sabía Si le querés poner Sida No te preocupes No, pero quiero ver ¿Qué es? No sabía que venía ¿Puedo ver Yo antes en aquel caso? Vale Dime si me va a gustar ¿Es un brasier? ¡Qué burludo! ¡Qué burludo! ¡Ay, qué cámara! ¡Qué burludo! ¡Boludo, no es mala palabra! No, se está en el diccionario Mira esto ¡Wow! Pero espérate Yo quiero que lo veas Omar ¿Para qué no? ¿Es eso? ¿Ahora Martita? Sí Es que mira Quiero que sepan que Omar Fue muchos años Y es Y sigue siendo Fan ¡Ah! ¡Ah! Muy fan de Michael Jackson Mira, entonces Tiene Mira, tiene A través de ¡Begísim! 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 Mira, tiene las copias De los boletos Las cartas que le enviaron Los presidentes Tiene todo Tienes toda la historia ¿Qué? Soy yo Tengo todo ¿Esto no lo tenías? Yo sé que no lo tenías Mira Viene con todo Con los de esa época ¿Para qué te molesta? Mira, yo quiero Que lo tenga un señor Que admiramos Mira, todo está Todas las cartas Como le escribió Todo Tienes todo Mira Las cartas Mira La copia de las cartas Que le enviaron De la Casa Blanca Bueno, acá lo tenés Para que lo veas Todo Bueno, lo merezco ¿Sabes qué? Tomá, ponelo ahí Hija de Dios Te la llevaste ¿Qué cosa está? Yo nomás Nomás te voy a decir algo ¿Qué? Muchas gracias Melina Tu labio refleja El dolor Y tu alma El amor El dolor Ya está Yo no sé Ustedes son actores Súper, mega, buenos Bellísimos actores Yo también soy actriz Martita ¿Sí? Y acá tengo un elemento Un elemento Ok Vamos a Podemos improvisar Con este elemento Los tres Y a ver qué sale A ver qué sale A ver qué No sé Vamos a improvisar Es una mascada Yo sí se la pongo Robin Williams Era el experto De la improvisación Y yo sé Y yo sé Que usted también Es experto Podemos hacer A ver, a ver ¿Qué hacemos? Partita A ver, dale Yo estaba amantando Estoy amantando Me duele mucho Ya dijo A ver, ¿qué hacemos? A ver cómo improvisamos A ver A ver A ver Marta, ¿quién es? ¿Quién es? Mi hijo creció muy rápido Mi hijo creció muy rápido ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver Ahí te va A ver Si sabes de cine mexicano A ver Algo No sé La doña Ahí te va Cuando quieras ver La doña María siempre La doña La doña Y ahora Es la doña A ver No sé A ver No sé Improvise algo A ver Un pañuelo Es que hasta las dotes No, pero acá romes Agárrate Está improvisando A ver ¿Qué hay? ¿Cómo vas a cantar? ¿Cómo vas a cantar? Aguantame 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 A ver A ver A ver Si se acuerdan De este comercial A ver ¡LONO! ¿Estás usando crema Para el dolor? Sí Yo quiero A ver A ver A ver Me toca a mí Tú tocas A ver Me toca a mí Me toca a mí Me toca a mí Este Este Es el pañuelo De alguien Que tenés muy metido Adentro ¿Santa? Ay Pues santa ¿Dónde estabas? Aquí estaba Guardado Melina ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta producción Así que se tiene que ver reflejado En los cines El 2 de septiembre No apoyemos con un like a la página O con un like a este video Sino pagando un boleto Para ir al cine Para apoyar el cine No se van a arrepentir Es una gran película De veras Y gracias Porque gracias a personas Como tú Como toda la gente Que vino aquí A entrevistarnos De Houston Hace que la película La gente Se inspire Y vaya a ver la película Gracias Porque depende mucho De nada mi amor Dios me lo bendiga mucho Y Gareda está soltera Así que chavos Miren todo lo que hay Para comer Yo también Yo también Yo también No No está soltera No, no está soltera En Houston Ah, en Houston Sí está soltera Pero no Mi gente preciosa Les mando un beso Los dejo acá Invítan a la gente Para la última Se estrena 2 de septiembre Labor Day Weekend Sí Está perfecto Poder ir a verla Con su familia Está muy divertida Se van a reír Sí, se van a reír Ella Ella se ha olvidado Yo Yo No puedo olvidar La cara Yo Yo No puedo olvidar Buenos días ¿Se podría sentar, por favor? Buenos días Buenos días Nuestra compañera Miss Ingrid No tuvo un gran día ayer Como puede ver Estoy hasta la madre No, no, esos chicos Son un caso perdido Nuestro nuevo reto Es compensar La pérdida De nuestra compañera Qué tragedia Por favor Denle la bienvenida A nuestro nuevo maestro Suplente El señor Alcántara Tiraste las bicis ¿Y a ti qué? Cara de cráter Mira quién está ahí ¿Dónde sacaron a este maestro? Me va haciendo hora De que entiendan Quién manda aquí ¿Dónde están los demás? En el patio ¡Eh! ¿Qué pasó la clase? Este tipo está loco Vámonos Si algo necesitan Estos muchachos Es una educación ¿Qué es usted maestro? Sí, pero solo soy suplente Párale Que se le caigan los pies Eres un patán No manches Pesa más mi perro Lucia está celosa No vayas a terminar No vayas a terminar Como tu hermana La chilindrina En la escuela Le dicen la culpa Porque nadie se la quiere echar ¡Bravo! 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 Ahora déjame darte la noticia Esto no va a ser para la producción De la promoción No es mío No es mío ¡Ya te crees! ¡Es tuya! ¡Bravo! Bravísimo Bravísimo Muchísimas gracias A mi adorada América Digital Production A mi adoradísimo Te quiero Jorge Colorado Por haber hecho esta edición América Ávila Que son Que es mi manager Mis jefes También en el próximo show Que voy a tener Y que son los encargados De haber hecho la producción De esta entrevista Para No manches Frida Con Marta Higareda Y Omar Chaparro Les quedó divina chicos Así que a ver Este próximo 2 de septiembre Se estrena No manches Frida Y es bien importante Que apoyemos a nuestro cine hispano Las primeras 2 semanas Son fundamentales Porque si la gente No apoya La película En esos 15 días La quitan Así que es bien importante Que vayamos al cine A ver No manches Frida Este Labor Weekend El 2 de septiembre Y llegó la hora Mi gente Llegó la hora ¿Ya estamos en Facebook Live? ¿O no? Mi gente de Facebook Live Bienvenidos A Melina y compañía Y ya llegó el momento Yo Yo invité a Sabino Pero Sabino no ha llegado Y lo tengo a Canchiflas ¿Qué hace usted acá? Pues no me dijeron Que porque Va a estar con Melina Ajá Y Melina quiere pura gente guapa Y Sabino está bien Pero Entonces ¿Para qué quiere a Sabino? Pero es que yo Yo me he topado Con que usted Canchiflas Es muy guapo Por eso le digo Por eso vine Por eso vine Porque yo estoy viendo Ahí anda viendo Ahí anda Está de coqueto Está con Omar Chaparro Teniendo uno acá Más acá ¿Verdad? 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 ¿Qué hago yo con Omar Chaparro Teniendo a Canchiflas acá? Pues sí Omar Chaparro ¿Está bien el micrófono? ¿Se escucha bien? ¿O lo acercamos más? Lo acercamos más Acercamos más ¿Verdad? No le dije hace rato Antes de empezar Yo dije Voy a Houston Vengo de NASA Ando queriendo comprar un cohete Para irme a Marte Y pues ya Me quedo aquí Para quedarte Con quererte Me conformo Ah Es chiquito Con quererme Me conformo ¿Sabe que a veces Es mejor querer que amar? Porque amar Cuando ama Se sufre mucho Pues es que Los que aman Tan menso Eso ya no existe ahorita Agárrese Gazájese Y déjese ¿Para qué andan? ¿En serio? Pues ya qué andan Eso ya pasó El amor ya pasó Ya no hay nada de antes Ya se acabó el romanticismo Se acabó el caballerismo Se acabó como dice La canción de Oye ya no se escriben cartas Y para enamorarse Y ya las flores No se vuelven Eso es cierto No me diga eso ¿En serio Canchiflas? Mi señorita sí Como que dice Todas Nomás quieren mi dinero Oiga usted ¿Cuál dinero? ¿Cuál dinero? Yo lo veo a usted como que Creen que soy famoso Y que tengo mucho dinero Ahí anda Que te pareces a Brad Pitt Que te pareces a William Levy Que Pues yo Oiga usted ¿Verdad? No hay derecho Bueno De William Levy Si tiene algo Pues nomás Los ojos azules No Lo blanco del ojo Lo blanco Lo blanco aquí del ojo Si es igual que William Levy Salió chistosita también Y el sombrero Como que hay que cambiarlo Ya un poco El sombrero No porque es Diez mil equis Aquí dice Mire Ahí está Diez mil equis Y ese Se falen las No Es 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 Tetson De la Diez mil equis Por eso Porque ahí andan unos así Como que dice Los que bailan Que en la pulga Traen su sombrero Te jana De que cinco mil equis ¿Verdad? Y uno Son de cartón Los sombreros Que usan ellos Este es bueno No le falla para nada Ese es de verdad A mi me contaron Que usted Tiene cuantos años Canchinflas Está dentro de usted ¿Cuánto hace que está Canchinflas Canchinflas dentro ¿Desafino? Si Ya tenemos Desafino No, no, no Todavía no Canchinflas ¿Cuánto tiempo tiene? Canchinflas Hace diecisiete años Que nació también Como con Guasteco Potosí Y me dijeron Que recién ahora Jubiló el pantalón Por eso viene de jeans Porque ya jubiló el pantalón Tienen un canchinflas moderno Un canchinflas guapo Un canchinflas pompudo Eso sí se las debo Porque no hay nada ¿Verdad? A ver, a ver A ver, muéstrale A la gente Si no hay nada No, tiene razón No hay nada Es el sex appeal Lo que pasa es que En la pancita hay dinero Aquí hay dinero Hay dinero Invertido Sí, todo lo que me como Puro mogrero Pero ahí está Pero hay Yo tengo una Tengo una presentación Muy especial Aunque Sabino No haya llegado Yo tengo una presentación Especial En una biografía Que mis editores hicieron Así que le invito A que la vea ¿Puede ser? Vamos, vamos a ver La biografía A ver Vamos ¿A dónde vamos? A ver la biografía Sabino el huasteco potosino Sabino el huasteco potosino Nació el 2 de mayo De 1971 En Agua Buena San Luis Potosí Desde muy pequeño Le gustaba participar En bailes folclóricos Y concursos de cantos En el año de 1991 Emigró a los Estados Unidos Y comenzó a trabajar En construcciones Pero una noche de Halloween Vio en él Un potencial de imitador Disfrazándose como Cantinflas Nismo día Ganó el primer lugar De disfraces En el año 99 Sabino trabajó Con Manuel Cardona Y recibió una invitación De Alberto Cayoso Para un programa de radio Y fue ahí Donde descubrieron Su enorme talento Actualmente El huasteco potosino Enrabaja en show privados Y nightloops Por todo México Y Estados Unidos Y el día de hoy Nos acompaña En Melina y Compañía Veamos Sabino La sombra de Cantinflas Cuando oigan ahí Ese nombre por ahí Nos andamos presentando Ya tengo 18 años Hasta ahorita nadie Me pela con más de piques gratis ¡Bravo! Y de mí se dice Yo soy bien sentimental Eso sí tengo Es la primera vez Que hacen algo así Después de 17 años ¡Ay, ay, ay! ¡Tan bello! ¡Ay! ¡Se lo merece el señor! Siempre que yo me pongo lente Me da permiso Ponerme lente ¡No! Tiene 17 años Ahora sí Bienvenido Sabino El huasteco potosino Bienvenido Bienvenido mi alma Se merece usted Esto y mucho más Con tantos años Luchándola Y peleándola En este medio Que es tan difícil Tan difícil La vida del comediante Es muy difícil Me da permiso De verdad les digo Que está con los ojos Llenos de lágrimas La verdad que está llorando Mi amor Es que son 17 años De carrera Que está cumpliendo Sabino Que no ha sido fácil Salió de su De su México Lindo y querido Y ha batallado mucho Él sigue trabajando En la construcción Porque es un hombre Que hace las dos cosas Es un artista Que hace las dos cosas Es imitador Es comediante Pero sigue peleando La vida Todos los días Trabajando En la construcción Y son 17 años Que se dicen fácil Pero que no lo son Mi gente Por eso Él es que está así Porque hay que homenajearlo Porque es un hombre Que arranca Sonrisas Y no hay nada Más difícil En la vida Que poder tener Un público cerca Sabino Y poder sacarle una risa Porque hacer llorar Es más fácil Pero hacer reír Es muy complicado Ahorita me hizo llorar Así como que dice rápidamente ¿Quiere que le hable Canchiblos o Sabino? No Sabino Ya hablamos con Sabino Hablamos con Sabino Sabino Como tú dices Melina Gracias a Dios Ya son 17 años Altas Oaxaca Oaxaca De pura palabra Sin saber Sin conocer Voy manejando De aquí hasta Oaxaca Y gracias a Dios Me respondieron muy bien En el Hotel Fortín Plaza Un saludo para todos los oaxaqueños Mi respeto Es que el lindo público Pero hay lugares Hay lugares donde Donde Hay lugares donde Llega uno Le digo Haces el show Y todo Y la gente bien divertida Y gente Y a la mera O se van los que He pasado Los empresarios Muchas cositas Por cierto Un saludo a Freddy Freddy ha sido testigo De las cosas que hemos pasado Los escenarios Donde hemos estado Desde el Teatro Miller El escenario máximo Que hay aquí en Houston El Arena Theater Que gracias a Dios Después de 17 años Ya lo pisé Es un sueño hecho realidad Hasta unos escenarios Pero el público Es lo que me hace Lo que te alienta Si hay algo que me encanta Es hacer reír público Yo amo los escenarios Disfruto mucho Y digo que Yo voy a seguir Voy a seguir luchando No importa Hasta donde Hasta llegar O sea Hasta lograr Lo que yo quiero Y sé que ya lo estoy logrando Gracias a Dios Claro que sí Porque tiene que haber Tiene que haber Una recompensa A tanta lucha A tanto esfuerzo Cuando un artista Como vos Los lleva en la sangre Los lleva adentro No puede dejar de hacerlo No puedes Porque Esa es Es la inyección de vida Que tú tienes Cuando te paras Arriba de ese escenario Hay una anécdota Bien grande Que me sirvió mucho Hace yo Como cinco años Yo trabajaba Con seis años Ya casi Con el Gustavito Venega Un saludo también Un gran músico Aquí en Houston, Texas Este Le dije ¿Sabes qué? Ya voy a tirar la toalla Ya me cansé ¿Cuántos años llevas? Me dice Le digo Llevo Llevo doce años Doce años Dice Date cinco o seis años más Síguele Si crees que no Hiciste todo lo que hiciste Y yo hice eso Pero después veo En un programa Al señor Omar Alonso Es buenísimo Imitador De lo máximo que hay Omar Alonso Lo veo en un programa De don Francisco Esta noche presenta Le dice Don Francisco Oye Omar Que si eres buenísimo ¿Cuántos años tienes Haciendo esto? Dice Tengo veintiocho años Don Francisco Haciendo esto Y dice ¿Y por qué hasta ahorita Te estoy conociendo Omar? Wow Dice Omar Usted sabe Cómo es la farándula Don Francisco Y eso es algo Que a mí me motivó bastante A seguir A seguir Y ahorita Gracias a Dios Diecisiete años Digo Omar hizo veintiocho Para hacer así Entonces Voy a la mitad Y ya gracias a Dios Cada vez estoy mejor Un saludo para todos Y con cariño Mi respeto es para todos ¿Qué está diciendo Gio la gente de mi Facebook? A ver Dáselo a Natalie Al Facebook mío A ver qué está diciendo Qué dice nuestra gente hermosa A ver qué dice nuestra gente Saludos de Tony Elegia Saludos de Julián Barrón Julián precioso De Román Es el máximo requintista Que yo he conocido Julián Tú sabes Tú sabes mis inicios Julián Dios te bendice Compare Dice Saludos a mi amigazo Divino 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 Julián José Portillo Saludos José 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 Saludos Claro A sus órdenes Alejandro Me dijo Chistente Chiste por Vicente Y la manera que me caracterizo Y es más parodia Más chiste Más fastidiar al público Que cantar Ah ok Pero así Y como habla ¿Cómo habla Chistente? Por ejemplo Cuando hablo Agua Chistente Yo siempre he dicho Que mi respeto Es para todos Cuando por ejemplo Ya estoy cantinflando Ahorita como Chistente Porque no estoy diciendo nada Lo que pasa es que Chistente El personaje es 100% para adultos Ah No hay problema Acá estamos Ah al aire libre Sí Entonces Tampoco te mates Sabes El Facebook Ah ok Ahorita se va a sacar Se va a sacar El personaje de Canchita Vinci aquí Voy a hacerlo Al aire Delante al aire Claro Claro Muy bien Enfócalo 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 Porque se está sacando El personaje Gio Se está sacando El personaje Bien Ahí ya quedo Como el huasteco Potosino Ya no es cantifla Ya no soy cantifla Y entonces Ahora sí Me vale más Te tenés que sacar El sombrerito también Sí ¿Verdad? Siempre he dicho Porque me encanta Claro Hay que respetar Me encanta Me encanta La comedia blanca Hay que respetar Lo que son los comediantes Mimos de antes Ni una sola mala palabra Y así han rido al público Ahorita desgraciadamente Entre más Digo pendejadas Diga uno Más sonríen Esa es la palabra Yo sé que vos Admirás mucho A Vicente Desde niño ¿No? Culo Vicente Fernández Es el amor platónico De mi madre Mi madre santa hermosa ¿Sí? Este ¿Por qué es el amor platónico De tu madre? Porque siempre le gustó Su Todo desde joven Le gustaba Como cantaba Y todo Este Tengo también No sé si lo debo decir Aquí una vez Desgraciadamente Yo llegué Llegamos Y digo Mamá Mamá Córrele Mire quién está en la tele Y yo era un niño Ajá ¿Y quién? A ver A ver Gloria Gloria Mande Hola Gloria ¿Cómo está? Bien Bien Escuchando a mi hijo Muy contenta Bienvenida la mamá Sabino ¿Cómo estamos? Está desde México Desde tu pueblo Madre hermosa Madre hermosa Qué gran sorpresa Ya me hizo llorar También aquí la señorita Melina Mi amor Te estoy escuchando Felicidades Gracias Gracias madre Ya sabe Usted sabe Por todo lo que hemos pasado Lo que hemos vivido Sabe Aquí Melina Que ya le dije Que Vicente Fernández Hasta la fecha Su amor platónico Que le concedí El deseo de conocerlo Personalmente A ver Cuénteme Gloria ¿Cómo estuvo Lo de Vicente Fernández Acá con su hijo? Pues resulta Que Vicente Fernández Siempre ha sido El ídolo De mi hijo Y mi Y mi ídolo Ajá Este Pero una ocasión Me llamó Para Para que lo viniera A ver En la televisión Y su papá Pues Se estaba Tan enojado Porque estábamos Viendo a Vicente El público Se puso Porque no me gusta A él Vicente Ay 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 Incluso Hasta Me quería pegar Mi marido Por estar viendo A Vicente No Y ahora Me siento Orgullosa Que mi hijo Trate de cantar Todas sus canciones De Vicente Y de imitarlo Madre ¿Se acuerda De esta canción? Por Un amor ¿Por qué Se acuerda De esa mami? Me acuerdo De esa canción Desde cuando Existe Cuando tú Concursaste Hijo Que no ganaste El premio Porque se te olvidó La canción Ay mi amor ¿Y qué pasó Gloria Cuando se le olvidó La canción Se enojó Mucho Él Se enojó Mucho Pataneó Brincaba Bien enojado Ahí en el foro ¿Y qué edad Tenía Gloria? Tenía como Once años Ay mi vida O sea Desde chiquito Él siempre Supo Lo que quería Hacer Con el arte Sí Lo descubrió Un poco Un poquito Tarde Ya como A los 25 años Él empezó A gritar Él solo Pero pues Gracias a Dios Este Ahí ha seguido Y Está En la posición En que se encuentra Yo quiero Gloria Que aprovechando Que están Los dos juntos Que Sabino Le cante Algo a su mami Una vez Yo estaba pequeño Le digo siempre Yo no me considero Cantante Trato Pero Siempre Traté de llevarle Mañanita Serenata Al día de las madres El día de su cumpleaños Todavía hace Unos años Le llevé mariachi También Y mi madre Como mamá cuervo Uno canta feo Pero le hecha sentimiento Le canté Me acuerdo La canción De Pedrito Fernández Que dice Madrecita Querida Es tu amor Tan inmenso Como el amor De Dios Por eso Madrecita Este día De tu santo Las estrellas Del cielo Brillarán En tu honor El canto De las aves Y el murmullo Del viento Se unirán A mi voz Para decirte Madre Que tu amor Es tan grande Como el amor De Dios Que bonito Gloria Gracias mi amor Gracias Porque yo recuerdo Mucho Ese día Que me trajiste Mañanita Gracias Madre Dios la bendice Sabes Que no tuvimos Tiempo Pero Te vamos A pasar La foto Con Vicente Fernández Que cuando estuvo En Houston Corriste Y pudiste Cumplir Ese sueño De la foto Ya la Tiene ella La foto Por cuestiones De tiempo Ahorita Ella tuvo Que salir Entonces Ahorita La comunicamos Pero ya La tiene La foto Para que la Tengas de recuerdo Una sorpresa Grandísima Te lo juro Gracias Gracias por todo Eso No me esperaba Eso Pensé Te digo Es la primera vez Que veo algo Así que Ya ves Me sacaste De veras Esa foto Vicente Fernández También me acuerdo Fue hace varios años Que trabajó Él con el señor John Sebastian En paz descanse Yo Mi madre Y yo Empezamos El último El tío Pancho En el programa Me regaló boletos Para ir a verla Yo estaba con el tío Pancho Allá el último Pero que veo vacíos Vénganse Vénganse Mero en frente Se sentó Mi madrecita Y yo terminé De portero De John Sebastian Y de Vicente Fernández Abriendo y cerrando la puerta Cuando entraban Y salían con sus caballos Cuando sale Vicente Ya se iba rápidamente Ya se iba Es el personaje de él No es Vicente Cuando sale Vicente Rápidamente se va Porque en ese Estaba muy reciente Del secuestro Del hijo de Vicente Fernández Claro, claro, claro No quería dar entrevista No quería foto Que lo alcanzo Señor Vicente Que Dios lo bendiga Que le digo Y se detuvo Se me queda viendo Gracias mi hijo Que Dios te bendiga A ti también Es algo que nunca voy a olvidar Que hermoso Y de una foto Señor Vicente Apenas lo alcancé Con su camioneta Que divino Mi querida Gloria Muchísimas gracias Por esta llamada Al aire La mamá de Sabino Muchísimas gracias Por atender Mi llamada Y unas palabras Que le quiera decir A su hijo Antes de colgar Pues muchas gracias Y él solo Y él solo como ha podido Ha salido adelante Lo poco que él puede hacer Y le doy gracias A todo su público Y Dios los colme De bendiciones Ay mi vida Ay mi vida Muchas gracias Muchas gracias mi amor Sabino Despídete de ella Madre Usted sabe cuánto La amo Fifita Ella sabe Sí mi amor Yo sé que me amas mucho Yo te amo más Mi amor Cuídense mucho Salud a todos Madre Que Dios lo bendiga Chao chao Mi adorada Gloria Y a la tía Oralia Que también andaba por ahí Ay mi tía hermosa Mi segunda madre Tía la amo Muchas gracias Chao chao Gracias Yo le quiero agradecer A nuestro amigo en común A Freddy Porque fue mi cómplice Para poder darte esta sorpresa ¿Quién más que Alfredo Méndez? Alfredo Painber Painber Méndez Yo digo que los amigos Y a tu novia A los dos Los amigos se cuentan Con la dedos De la mano Yo creo Esta mano Son muchos amigos Los que tengo A lo mejor así Así Freddy Méndez Es el que yo considero Mi mejor amigo Mi confidente Yo quiero agradecerle mucho A él Porque él fue el que me ayudó Y a tu novia Que nos pasó El teléfono de la suegra Ay que bueno Gracias No te hagas el loco También agradecele Así es Porque no es cuestión Muchacho Ya estás de marcha par No es cuestión Muchacho ¿Qué dice la gente De Facebook Live? A ver Saludos de Freddy 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 Mi vida Freddy De José Portillo ¿Cómo no? Clara Castellano Clara Castellano Mi vida Yo quiero ver Estás con un mazo de Gabriel Filio Gabriel Filio El hermano de Alejandro Filio Gaby No me dijiste Cuando era la obra Estamos en agosto Y no me dijiste Cuando era Tenés que venir a Houston Gabriel Filio Excelente comediante Bastante 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 improvisador Si lo conozco mucho No mucho Pero lo he visto Como tres veces En el escenario Y buenísimo Buenísimo Me encanta Porque también Es de los comediantes Que no dice groserías Ni vulgaridades Para hacer reír al público Hace unos videos Que tiene en Youtube Espectacular De unas ediciones Gabriel Un beso A ver ¿Por qué tenés Ese mazo de cartas ahí? Que está Juegue Juegue Yo tengo No sé si sea un defecto Cada que me Quito mis disfraces De Vicente De Cantillo Me pongo nervioso ¿Por qué? Y agarro Ya sea esto Las cartas Hago magia Con las cartas Como los magos Y empezamos a jugar Y todo esto Mira Y me desestresa ¿En serio? Ya luego les enseño El truco Que es lo que usan Los magos ¡Oh my god! Está Mira que mentiroso Así nos hacen ¿Pero cómo hace Cuando tienen que sacar Una carta? No Este ya sacan Otra carta Sacan otra barraga Desde que la tengan De ahí Por eso Un saludo a Mago Cornel A Mago de varios Los magos que conozco Aquí en Houston No les gusta Que les enseñen Sus trucos O me agarro Sin albur Me agarro Jugar con el chiquito En México Sería un albur Sí Pregúntela Señor Filio Pienso bueno Con el chiquito Con este chiquito Yo siempre digo El chiquito es este Ándale ¿Vos sabes que yo Nunca pude dominar ¿Cómo se llama? El valero Este es valero El valero Bueno nosotros valero Mira Mira si pudo Aquí le llamamos Mexica Nintendo Mexica Nintendo Me encantó Me encantó Y es algo Con lo que me desestreso Me siento bien Y sé que sos Un improvisador nato Yo también soy Improviso De cualquier cosa Pero a la hora De un show ¿Tenés un esquema Con chistes? ¿O te guías Por lo que estás Viendo en el público? Casi siempre Por lo del público Por ejemplo Este fin de semana Hice dos shows Y me acuerdo que De mi personaje De canchiflas No hice No conté ni un chiste Me la pasé Con el público Con los bailes Y con las canciones Hago parodias De lo que se cantaba Antes a lo que se canta Ahorita La diferencia De canciones Ah ok 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 La diferencia Por ejemplo Dijera de Antes que conocías A una morenita Que le decía Pedro Infante Las canciones No Pedro Infante Conocí a una linda morenita Y la quise mucho Divina Bonita Y ahora con eso A una morena Conozco una negra Que las afloja Que las afloja Bailando Que falta de respeto La diferencia Cuando le digo Antes Pedro Infante Cuando ya no lo querían Nomás decían Si no me queres Ni modo Y ya Y ahorita si ya no lo quieren Si no me quieres Te mato Es cierto Está un poco agresiva La música Que diferencia Pero bueno A ver Me encantó Me encantó Eso que hiciste De Pedrito A ver Un poquito más De Pedrito Y no me queran Es que digo Mi respeto es lo máximo Pedro también Pedro Infante Pedro Infante Yo digo que también Yo creo ¿Cómo hablaría? ¿Cómo me hablaría Pedro? Pedro Infante No Pedro Infante Una canción De las canciones De Pedro Infante Yo digo que Pedro Infante Era Fumaba algo Que no era normal Yo pienso ¿Por qué? Porque las canciones Que cantaba ¿Por qué? El piojo y la pulga Se iban a casar Y no se casaron Por falta del maíz Digo que solo un marihuana Va a ver un piojo y una pulga Va a escribir Semejante letra Va a ver un piojo y una pulga Cazándose Y lo decía Parece que va a llover El cielo se está nublando Parece que va a llover Ay mamá Me estoy mojando Todavía no llovía Y ya se estaba mojando Es cierto Si te pones a pensar Si las canciones Te quiero Más que a mis ojos Y los otros canciones Más que a mis ojos Te quiero Esa es tu cámara Todo lo que quieran Te quiero Más que a mis ojos Está divino Son Vos sabes que Yo soy re fan De Pedro De Pedrito Soy re fan Tengo una colección De muchísimas películas Es que yo con respeto A todos A Mario Moreno A todos Por ejemplo Ahorita hace poco ¿Cuánto falleció John Sebastián? Si, si Ya no se menciona tanto Pedro Infante Sigue vigente Si Después de Cantinflas María Félix Todos los más famosos Pedro Infante Es el único Que a 50 y tantos años Es el que sigue vigente Oye ¿Y qué es eso De que De que Haces Ana Gabriel? ¿Cómo es Ana Gabriel? ¿Cómo es Ana Gabriel? Estoy Tú Este es tu programa Quedan 20 minutos todavía Trato de imitar Trato de imitar Cuando Cuando tanto ¿Cómo le imitar? De repente se me va La onda ahorita aquí Porque siempre Mi ¿Cómo es la canción? Mi tecladista La de ¿Cómo es la canción esta De Ana Gabriel? La que canta con Vicky K ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es la que canta? Cosas del amor Amiga Tengo el corazón Herido Ahí está tu cámara El hombre El hombre que yo quiero Se me va Lo estoy sintiendo Lo estoy perdiendo Llorando De impotencia No puedo Retenerlo ¿Cómo es la que canta con Vicky K ¿Cómo es la que canta con Vicky K Entrega todo? Todo se lo di Inventa un modo No es posible Que se pueda querer más Pensando así lo perderás Y si él se va Lo habrás perdido Ya estamos cambiando Que me quedará Lo que has vivido Tu consejo No me aleja Del dolor Son cosas Del amor Es más parodia Más chistes Vámonos Tenemos acá una amiga Que acaba de llegar Vení para acá Estamos en vivo Dale Estamos en vivo Llega nuestra adorada Marilyn Blanco Mi patrocinadora Aquí estamos Llega Estamos en vivo Pasa Pasa Marilyn Blanco Y viva Gracias Tentate allá Tentate allá Gracias a Marilyn Estamos en vivo Gracias a Marilyn Estoy aquí Sí Ella fue la que me dijo Ponele un micrófono Gracias Marilyn Marilyn gracias Muy amable A ver Le querés poner más para allá Para que ella tenga su espacio Sí Ponete Marilyn un poquito más para allá Para que tengas tu espacio A ver Cortale ahí Y si quieres seguimos Como tú quieras Y el otro Lo cortaste Lo finalizaste Es que estamos en vivo Mi adorada Acabo de Llega la blanco Y acá hubo un revolú Yo te dije Que te iba a gustar Sabino Es uno de mis Yo soy fanática de él A ver Mi adorada Marilyn Blanco Que es mi amiga Que es quien me conectó Con Sabino A ver Qué es lo que más te gusta De lo que hace Sabino En el show Es una persona que Yo pienso que muchas veces No trae escrito Lo que va a hacer Sino es con la pausa Y eso me encanta de él Ajá Porque él hace show Con cada persona que pasa Ha hecho Pero puro show Conmigo A ver Yo quiero ¿Por qué le has hecho A mi pobre Marilyn? ¿Qué le has hecho? No Improviso Improvisa mucho Y eso me encanta Tiene una facilidad Para improvisar Y la gente le gusta Ser cliente Es cubana Es candela Ay no Mira quien habla El que le saca A la gente De adentro Todo En diciembre hice Una posada Para puro cubano Doctores Mi respeto La mayoría son Este Hay un Por ahí En el facebook Yo es un Un señor Que me felicita Dice Nombre Todos los cubanos Gracias por hacernos Reír de esta manera Sin saber nada Dice No me encantó Me encantó Por ahí lo subí En el facebook Yo lo voy a llevar a Cuba Contame Contame Marily Que otros personajes tiene Porque me hizo A Chente A Canchinflas Y Ana Gabriel Que más tiene El de Juan Gabriel Ay no Juan Gabriel No Yo quiero Juan Gabriel Yo quiero No Sabino Esa Juan Gabriel Ya Sabías que es Una de mis artistas Es que Juan Gabriel no se puede ¿Por qué? Juan Gabriel todos lo hacemos Nada más por así Y no por como canta Yo cantame una Juanga Cantame una como Aunque malgastes El tiempo Sin mi cariño Y aunque no quieras Este amor Que yo te ofrezco Y ahí es donde Meto el personaje De Chistente Y Juanga Ah no no Hacemelo Hacemelo No yo no sé Acá tenés que Todavía tenemos tiempo Yo quiero que me haga Juanga Y Chente A ver Mira mija Es de yo Ay que malgastes El tiempo Sin mi cariño Y aunque no quieras Este amor Que yo te ofrezco Es que mala Jotería que hacemos En el show Que es lo que cantamos Y eso Que Marilyn Me lo imagino Tremendo No te lo imaginas Bien Pero es que yo quiero Que me lo haga acá Hay un personaje ¿Qué quieres que te haga acá? Lo que quieras De tu personaje Porque la gente Están saliendo Tus contrataciones Y toda la gente Te está viendo Así que quiero Que muestres El artista Hay muchos Que también les gusta mucho Cuando hago lo de José José A ver Porque yo digo Como con todo respeto Y una vez Tuve una nego También en Chicago Un señor me quiso golpear Porque no Escuchó al señor Cuando yo dije Con todo respeto Ni el mejor Ni el mejor imitador Del mundo Va a imitar a José José Como cantaba antes Claro Jamás Y yo José José Es de lo máximo También para mí Ajá Y como él cantaba Ni el mejor imitador Que hay ahorita en el mundo No No, no, no Pero ahorita Todos hacemos leña Del árbol caído Y yo empiezo A hablar Como José José Gracias querido público Maravilloso Esta noche Esta noche Estoy bien contento No es noche Es tarde Aquí con estas Bellas mujeres Hermosísimas Ay Dios mío Está igualito Bravo Está igualito Y si te pido Que cantes Así como canto Ahorita sí cantamos Pero como cantaba antes No No Es una voz inconfundible Marilín ¿Y qué otra? ¿Por qué no me suelta a mí? Decime qué más Lo que pasa es que él Hace esos personajes Pero basado en alguien Que él vea caminando Vea sentado Acá tenés a un Ahí es donde empieza el show Que vos le pedís Que hable español Mira, mira Él está en su mundo Él no sabe Que estamos hablando de él ¿Ves? Míralo Está viendo Las mujeres en tanga Déjalas Allá está bien Mostrame las fotos Quiero que me muestres Las fotos Hay que hablarle fuerte Yo Porque de verdad Que no entiende Un cará De lo que estamos hablando A ver Mira Las fotos A ver Las fotos del trabajo Las pictures ¿Ves? No entiende nada Es español sin barreras Que necesita Necesito un español Sin barreras Este chico Esa foto Esa foto Que estás mostrando Esa fue mi segunda vez Que imité yo A Vicente Fernández Ajá No traía ni trajes De charro Ni nada Ahorita gracias a Dios Ya traigo trajes de charro A ver A ver una foto Con el traje de charro Gio Este Esa 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 A ver Andale Ahí Con su traje nuevo Está igualito Míralo Está igualito A ver ¿Qué otra foto Tenés Gio ahí? Me Ah ¿Ves? Hold on ¿Qué te pasa? No, está bien Pero yo apuesto Que si le aparece Le aparece una 90 60, 90 Le hablan español Ya está Si le aparece una latina Una cubana Le aparece una cubana Que no habla inglés Este le habla Le va a hablar en español Conmigo se hace loco No más Un momento Un momento Un momento Quiero ver Quiero ver esta foto Esta foto Porque esto habla Del Habla del Del artista que tenemos Y lo quiero mostrar Porque esto también Es importante para mí Sabino A ver Dígame Ahí estás en tu trabajo Si Pintando una casa Este Ya 25 años En la construcción Remodelando casas Ahorita De hecho Después de aquí Tengo que ir a trabajar Este Yo siempre he dicho Porque me encantaría Agarrar 100% El trabajo De la De la farándula De los escenarios Pero Desgraciadamente Digo Bueno Ahorita ya no Antes si Me frustraba Yo me frustraba Haber gente Que Para mí Mi respeto Siempre he dicho Cualquier persona Que se suba al escenario Y trate de hacer reír al público Mi respeto es para él Claro Pero uno se da cuenta A los niveles Quienes son buenos Quienes son más buenos O sea yo No me considero Ni bueno ni malo Yo siempre digo Que el público Es el juez Es el jurado Y que ellos decidan Después de ver mi show Ajá Y trato de hacer lo posible Por divertirlos Y como Y como Me imagino Lo que deben ser Los compañeros contigo Trabajando Te imagino pintando Y cantando Como cantifla Casi Siempre ando Siempre ando A ver Que dice la gente De tu Facebook Yo creo que más fácil Hacer llorar Que reír Claro Siempre es más fácil Hacer llorar Que reír Que dice la gente De Facebook Araceli Ortiz dice Ocho años viendo El show de Sabino Y digo que Mejor imitador Y un gran amigo Mi vida Dile que practica De la novia Que dejó en su rancho Y que no le dice Que lo ama Que se Uy te están balconeando Quisiste hacer Facebook Live Hay quienes Araceli ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿De qué novia es? A ver De la novia Que dejó en el rancho Y que no le dice Que lo ama Y que no te dice Que se ama ¿Qué es eso? Es que no sé De qué novia Estoy hablando Son tantas Son tantas Ya Son tantas ¿Te balconeó? ¿O la vas a matar? Araceli ya Ya vas a ver Araceli Ustedes los hombres Que cuando te ven Ahí arriba del escenario Oh Las señoritas Llueven Caen como las gotas De lluvias Pues mira Si fueran señoritas Las agarrar a uno Pero es que llueve Cada araña No, la verdad Sí, sí, sí ¿Cómo te manejas con eso? Decime la verdad Sabino ¿Qué es la verdad? La mera, mera verdad La neta, neta, neta Neta, neta ¿Has tenido problemas Con tu pareja Por las mujeres? Porque es la verdad Los artistas No, ahorita Ahorita La verdad con mi pareja No tengo problemas Porque es demasiado inteligente Y entiende Entiende que es mi trabajo Ajá Y siempre me dijo Arriba del escenario Eres tú Haz lo que quieras En el escenario Pero ya fuera del escenario Debe de haber un respeto También Pobre de ti, ¿no? ¿Y te han faltado el respeto Bajo el escenario? Muchas veces De todo Gracias ¿Qué te han hecho Esas mujeres? Ah, las mujeres No, los hombres No No, no, no Así en realidad No, no me han faltado El respeto No, no No te han dejado teléfonos En una servilleta Mucho, mucho La verdad que sí Mucho Eso sí es cierto Una vez Cuento esta anécdota Un chavo se me arrimó Sabiendo por tu culpa Voy a divorciar ¿Cómo? Y por mi culpa ¿Por qué? Dice porque Mi esposa está enamorada de ti Le digo No, pero yo Mi respeto es compadre Yo no No, pues es que Esa hija de quién sabe quién Que el otro Que dice que tú Pero yo no Ni le he dado motivos Ni quiero Ni nada No, pero es que dice Que te ama Órale Pero yo a ella no Y uno la conozco Pues ve dile a ella Por favor No me digas Sí, o sea Así como Hay otra también O sea, también Ah, contá Contá, contá Soltá, soltá Soltá Hace mucho Cuando empezaba Yo tenía Tenía el defecto El error La estupidez De tomar Ajá Del alcohol Antes me contaron Bendito Dios Voy a cumplir dos años El 28 de agosto Sin una gota de alcohol Bien Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias al Señor Y antes tomado Yo no No me importaba nada O sea Me quedaba Después del show Me quedaba ahí afuera En el restaurante En el club Donde fuera Y me quedaba Ahora sí como De estúpido Se puede decir la palabra Y arriesgando mi vida Después del show Todo el tiempo Y ándale Que toma Perdí muchas amistades No amistades conocidas A raíz que dejé de tomar Pero te das cuenta Esas no eran amistades Te das cuenta Que en realidad Son amistades Ajá Y sí Sí pasaba mucho Sí falta el respeto Sí te mandan cartas Te mandan teléfonos Te dicen Ajá Pero no más mujeres No me imagino No más mujeres Hay El sexo opuesto también De todos Que me gustas Que estás bien guapo Que qué quieres Cuánto quieres Pero no Gracias a Dios Ya sé Ya estoy bien parado A ver ¿Qué dice la gente? María Avila dice Dile que enseñe su lengua No grito No te he enseñado su lengua Esa es tu gente No es mi Facebook Ese es tuyo Prepárate Melina Porque esto es algo Inaudito Y no Aquí ya también Yo soy la última Que mentira Hay una parodia Hay una canción Que canta Vicente Fernández De No me sé rajar Dice Vicente A mí no me asustan Tipos lenguas largas Y digo A mí no me asustan Porque yo la tengo más larga Que ellos Y saco mi lengua Y se espanta A ver Como la de Alejandra Guzmán De costado De costado Para que la cámara vea No Para que ahí estaba el micrófono A ver Dale Ahí va Conmigo no Oh my God Hay despertó Mira se despertó Hablando del que no entiende español Dios mío Eso por qué no me lo pusiste en mi live Oh my God Vos sabes que Alejandra Guzmán Tiene una foto también Con la lengua así Y está bueno para rockear Yo vi la foto de Gene Simmons De los Kiss Del grupo Kiss Y según él se operó Para hacerse la más Más larga Y la verdad Estamos hablando de la lengua Y la verdad Está más larga La mía La tuya La lengua Aclara aquí la lengua Sí la lengua Sí pues qué más Mi mamá siempre Ya déjate esa lengua Ya no saques esa lengua Pero Pobrecito Pero mi mamá Eso viene Eso viene de familia No No sé Y es que también Todo el tiempo De pequeño Tenía yo la costumbre Hacer este ruido Ay bueno Todo el tiempo Con mi Para allá y para acá Yo pienso que eso Ayudo a Te estaba ejercitando Ajá Sabino Y cómo Y cómo Cuando Cuando elaboras tus personajes En qué te fijas Yo de Mario Moreno Desde pequeño Le digo Fue por Carlitos Espejero Un saludo al señor Carlos Espejero Ojalá algún día lo conozca Este Me decían que Me parecía Era idéntico A Carlos Espejero Y Carlos Trabajaba como Carlinflas En aquel tiempo Chiquilladas Y En el pueblo Todavía hay gente Que me dice Ñacañaca Por Carlitos Espejero Ñacañaca Una familia Me llama Ñacañaca Y Y Como le digo En el 91 Occidentalmente En el 93 Me corté el bigote Y empecé a hacer gestos Por ahí ando una foto Y Fui al concurso De ahí empecé Y la verdad Nada que ver Yo veo que Yo siento que no me parezco Nada a Mario Moreno Por la manera que fue De accidentar Nomás esto Ah Pero entonces lo fui Haciéndolo más Ya empecé a ver a Cantiflas Y el baile La verdad Desde pequeño No sé si sea un dos ¿Hay alguna foto Gio ahí? De De Hay una Hay una foto Yo no sé si Ah No creo que no la tenemos Que está Cantiflas Y estas voces Están muy parecidos Pero creo que no la tenemos Ajá En mi Facebook Sí, sí, sí Este Sí, no, no Ahí no la tenemos Ahí no la tenemos Y ya bien Pues sabe Igual Vicente Fernández Como ven la primera foto Que puso Es las patillotas Que me las pintaba Hasta por acá Yo hacía la carrera Y todo Y todo lo fui viendo Lo fui viendo Y traté de De Claro porque son los Son los ademanes Y No solamente la forma de hablar Ni el tono Si no es todo El movimiento Los caminados Las cantadas Y Y sí Pero gracias a Dios Gracias a Dios Yo tengo bien presente Que cada vez Dios nos tiene nuestro destino Y sabemos Para donde vamos Marilyn Y que es Marilyn fue Mi adorada cubana Que la amo Mi amiga Y Marilyn Y Marilyn Me pasa El dato De Sabino Y me dice Marilyn Yo quiero estar ahí ¿Por qué querías estar acá? Porque yo soy su fan Yo lo veo a él Caminando como cantinfla Y es suficiente Para que yo me empiece a reír Pero reírme con ganas Yo lo sigo siempre Que no tengo trabajo Donde se presenta Siempre lo sigo Y se lo recomiendo A todos Que lo sigan Porque de verdad Es muy bueno En lo que hace Ya estuvieron saliendo Los números De tus redes Tu número de contrataciones Y tus redes sociales Sabino Es para bodas 15 años Eventos particulares Para velorios Divorcio Velorio Así han llamado Para velorios No Porque me han contado Que a veces llaman A gente actor Para los velorios De verdad No pero si he estado En velorios Haciendo reír A la gente A la gente que está dolida O sea no me llaman Pero estoy yo ahí en velorio Y los tengo risas y risas Dios mio ¿Te han llamado Para divorcios? No Para divorcios Normal mi sex ¿Tus de cuantos? Ay sabros Me han dicho Que tenés mucha sex Normal como 15 Pero no ¡Órale! ¿Qué pasó? 9 child support ¿Cuántos hijos? 9 child support ¿9? No mentira ¿No tenías televisión? ¿No tenías televisión? Sí pero la tele No sirve para esas cosas O los comerciales Eran muy largos No, no, no Gracias a Dios Con ras No, no es que trabaje En la construcción Porque lo de la artistiada Le no le da No, la artistiada Sí le da Nomás que son 9 Los child support Que tiene que pasar Es eso Ya entendí Ya entendí Cada vez Gracias Marilín Gracias Melina Mi vida Gracias No Por favor Yo sé Que a raíz de esto También cada vez Vamos a subir Claro que sí Mi gente Yo quiero agradecerle A toda tu gente Agradecerle a toda tu gente De Facebook Live Todos Todos compadres Gracias Gracias Como siempre Ya saben Estoy para servirles Dios los bendice a todos Y un saludo bien grande A ver Creo que ahí tenemos La foto A ver A ver A ver A ver Ahí estamos Porque quiero que la gente Vea esta foto Porque la verdad Que te pareces mucho Marilín Te quiero agradecer Por haber venido Hasta acá Se vino corriendo Mi adorada Marilín Que es mi patrocinadora Que siempre pongo Su comercial acá Ahorita ya lo vas a Lo vas a ver Y el miércoles No quiero que se pierdan El programa Porque voy a tener Un programa Sabino y Marilín Con el psicólogo José Luis López Velarde ¿Cómo darte cuenta Si tu novio Novia Esposo Esposa Es bisexual Umi Wow Mira ahí estás Ahí estás Te pareces muchísimo Hay otras Bueno sí Dicen Hay otras donde Hay Cantinflas Estaba más joven Que yo Te pareces muchísimo Yo tuve El honor De trabajar Con la familia Parte de la familia Del señor Mario Moreno Cantinflas Y dicen que En McAllen Texas La familia Moreno Y me nominaron Como el Imitador oficial De Marilín Porque dicen que No habían visto Alguien en el parecido Como yo Con Cantinflas Felicidades Mi amor Que Dios te me bendiga Muchísimo Muchísimo Ya saben Los espero El próximo miércoles En Melina En compañía con este tema Que va a estar Candela Gracias mi adorada Marilín Mi gente preciosa Suscríbanse A mi canal De Melina Y compañía En YouTube Muchísimas gracias A toda la gente Del Facebook Live De Sabino Un beso Mandales un saludo A tu gente Un beso para todos Saludos a todos Y los dejo Con mi patrocinadora Marilín Blanco Los quiero Y ya saben Si tienes a Dios En tu corazón Todo es posible Chao, chao, chao Marilín Blanco Fotógrafa profesional Cuenta con más De 15 años De experiencia Y te ofrece paquetes Para todo tipo De eventos Marilín Blanco Desea ser parte De ese día único O especial Y así Capturar el día Más importante De tu vida Su objetivo Es que tus recuerdos Momentos Y emociones Sean inolvidables Si buscas Un estilo Totalmente diferente Para tu boda Marilín Blanco Es tu mejor opción 281-804-6105